Pianistas de México y Latinoamérica se disputará la gran final del tercer concurso nacional e internacional de piano José Jacinto Cuevas. La Orquesta Sinfónica de Yucatán acompañará a los tres finalistas donde el jurado y el público elegirán al ganador. Viernes 30 de noviembre, 8 de la noche, Teatro Peón Contreras. Inicomiso garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán.